Hola chicos y chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hacer el paso a paso de este maquillaje así despacito, sin prisa, charloteando y yo creo que prácticamente todo lo que os voy a enseñar y que he utilizado es nuevo o que no lo he sacado por aquí así que espero que os resulte interesante hay un batiburrillo ahí de productos de todas las marcas el resultado a mi me ha encantado y os dejo con el paso a paso y con la charlita también bueno, pues vamos a empezar voy a hidratar la piel, ¿vale? porque son ya casi las 5 de la tarde y yo me hice mi cosa esta mañana así que ahora ya hidratación tengo poquita voy a poner un poquito en contorno de ojos pongo este de la marca, ¡ay que me lío! Coconoi, ¿vale? que lo tenéis en Primor y es el que estoy utilizando todas las mañanas tiene una textura, no la vais a ver ahí así como un gelecito espeso y me hidrata súper súper bien de hecho este me lo enviaron para que lo probara pero cuando se me acabe lo voy a comprar yo por mi cuenta porque me gusta mucho y sale muy baratito también, ¿vale? lo pongo así, aquí extendiéndolo bien yo siempre pongo también contorno en la zona del párpado, ¿vale? para que no se me descuelgue este siempre bien hidratadito y en el rostro voy a enseñar una cosa nueva que llevo como una semanilla usándola la gama Armani Prima no sé si os sonará que os enseñé ya en su día un contorno de ojos que hace efecto listing que también lo tengo ahí y esta gama está diseñada para utilizar debajo del maquillaje esto es una crema hidratante se llama Glow On como su nombre indica es para dar luminosidad y para utilizar debajo del maquillaje entonces la empecé el otro día que la llevaba ya hay tiempo queriendo empezarla pero como siempre tengo cosas abiertas pues no la había empezado pero terminé un par de crema y dije, ahora es el momento entonces esta de aquí como veis es una textura muy rara es como espesota pero luego se extiende muy bien y a ver si podéis notar la luminosidad que aporta al rostro luego también otra ventaja que tiene es que en los sitios donde tenga magracilla también te ayuda a regularla no se va a apreciar aquí mucho creo hidrata también muy muy bien no sé si lo notaréis la diferencia de la luminosidad pero yo me lo noto un montón cuando la pongo sola y cuando luego aplico el maquillaje encima también me lo noto de cuando la he puesto a cuando no vale la cara la tengo ahora súper súper afinada porque como estamos con el confinamiento ácido viene ácido va esfoliación me estoy dando una caña increíble yo creo que ya había parado por el sol he vuelto a retomar que tengo pensado también hacer un vídeo con todo lo que la artillería que estoy utilizando vale entonces por ahí voy a poner la prebase de ojo voy a utilizar el painter y demás que ahora como tengo el párpado un poquillo más sequillo por la alergia me está yendo mejor este que el de Anastasia así que el de Anastasia si tenéis el párpado muy seco yo no lo recomiendo porque cuesta cuesta bastante extenderlo vale este como veis lo aplico con el dedo se difumina muy muy bien y está ya el pobre ahí ya que ha tocado fondo para la línea de agua voy a utilizar el lapieste de Nare el Bia Veneto es una mini talla y me estoy ahora obligando a usarlo porque al final se me va a secar y lo voy a tener que tirar es muy negro muy intenso aguanta por lo menos a mí me aguanta muy bien en la línea de agua la pega que tiene es esa que si no le da bastante uso se seca y esta es mini talla el grande yo creo que para un uso personal acaba seco sí o sí voy a hacerme zoom con el espejo vale como hemos dicho voy a utilizar la sombra esta de tal vale se llama Frosé esto es una mini talla la podéis encontrar también en talla normal y la podéis encontrar también en Sephora en un set que viene la mini talla creo que es con un colorete y una máscara de pestañas os dejaré enlace por aquí esto es una edición limitada que hubo en navidades que venía con más con más sombra así también en mini talla vale yo voy a usar esta y no sé si usaré también que tengo aquí esta más más clarita que se llama Willa Hair y lo mismo le pongo un poquito también de esta voy a ir marcando la cuenca para eso voy a utilizar la paleta de Natasha Denona la Lowe voy a poner esta de aquí que creo que se llama Intense creo no se llama utilizo el pinza el número 10 vale también de Natasha y 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 ahora voy a coger un pincelito un poco más suelto el 217 de más y con la sombra esta que es valentine voy a difuminar un poco el corte de arriba vale voy a aplicar voy a aplicar ya la sombra frosé voy a coger este pincelito de de bailey que es así plano sintético muy muy pequeñito vale para tener precisión le voy a quitar la tapilla y voy a empezar cogiendo porque tengo aquí en la en la tapilla tengo ya productos rellenando todo el párpado móvil vale voy a limpiar un poquito el pincel y lo mismo voy a hacer con la con la otra más clarita la voy a poner aquí en esta parte y ahora voy a coger la sombra esta de aquí que se llama azul y la voy a poner también en las líneas inferiores de pestaña uso el mismo el mismo pincel máscara de pestaña voy a usar esta de divas con metis creo que nos la he enseñado por aquí es waterproof y funciona muy muy bien vale tiene un copillón medianito y ahora veréis que pestaña les deja como base voy a utilizar la BB cream esta de milla con metis que os enseñé el otro día me la había mandado la marca no la he probado todavía no tengo ni idea de cómo funcionará lleva protector solar del 30 el tono que me voy a poner el tono creo que era el medium si medium to that o sea que voy a coger un morenazo increíble y a ver pone que tiene pigmentos minerales aceite de semilla de tomate aceite de almendras dulce y ácido y alurónico por lo que debe de ser muy muy hidratante a ver voy a ponerme aquí una poquita el tono ya lo lo mire cuando me llegó no lo veo tampoco demasiado oscuro voy a ponérmela con los dedos así para distribuirla un poco y ahora le doy con esponja huele súper bien como a chocolatillo o algo así era por el aceite de almendra huele a dulcecito no creo que tenga mucha cobertura pero por lo menos espero que me unifique el tono efectivamente a pesar de ser el tono para pieles medias oscuras muy oscuro no es y ponerme un poquito más se nota muy muy ligerita hidratante también no se nota nada reseca la textura es semi líquida y la cobertura es mínima 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 la siguiente novedad el corrector este de anterior lo compré también hace unos días me habían hablado muy bien de él y la verdad es que está bien está bien de todos modos os voy a hacer una review un poco más extensa o intensa vale para que podáis ver bien cómo funciona pero en un principio me lo voy a poner para que veáis cómo cómo queda el tono que cogí es el 1,5 creo que era sí 1,5 y lo difumino con la brochita esta de Soeva que es la 227 pero la vegana que es sintética y me da más precisión que la de la de Real Technic la de Real Technic con este corrector no puedo no puedo me falta me falta precisión no lo controlo igual que el de Make Up Forever voy dando así toquesito lo voy bajando también para difuminarlo un poco y ahora ya por aquí lo termino de integrar lo veis que se nota mucho el corte tiene unos toques con la esponja y ya se integra del todo como veis el tono es clarito se ve bastante clarito con la con la CC Cream normalmente no me queda tan clarito pero ahora de todos modos osida osida un poquito luego hay que se vaya sentando y ahora vais a ver lo que lo que hago voy a coger de nuevo la brocha que he usado para difuminar las sombras de transición y voy a darle por aquí un poquito también para terminar de integrarlo para broncear o contorno voy a utilizar los Soleil Tan de Chanel y la novedad es que os voy a enseñar cómo funciona la brocha esta de Bailey que es del set que os enseñaba de Aliexpress y que la pedí expresamente para esto como veis es así redondita tipo pompón es muy muy suavita pelo sintético cojo directamente el producto de aquí descargo un poco veis es que lo difumina súper súper bien y apenas se queda producto en la brocha lo suelta todo perfectamente en las mejillas voy a estrenar el dúo este que os enseñaba el otro día de Chanel que es un iluminador y un bronzer pero como es el tono tan clarito el bronzer lo voy a utilizar como colorete vale que es este de aquí voy a coger esta brocha de Natasha de Nona vale la número 17 y veis queda como un naranjita melocotón muy muy sutil en el momento que me ponga un poquito más morena ya no se me va a notar pero bueno yo la mayor parte del año estoy así de blanquita vale y ahora voy a utilizar el iluminador pero antes de utilizarlo voy a coger el corrector ya se me ha hecho pliegue entonces lo voy a volver a sentar y con los polvos estos de de Vice Cosmetics que son para sellar voy a sellarlo un poquito esta es la primera vez que me vais a ver a mí hacer esto en el canal pero es que la verdad con este con este corrector va muchísimo mejor así sellado que dejándolo solo los polvos estos son también muy muy finitos no llevan apenas color y como que lo lo fija el corrector impide que se vuelva a mover es un descubrimiento que hice el otro día ya sabéis que yo soy anti sellar el corrector pero me dio por probarlo y salió la cosa bien ahora si ya vamos con el iluminador voy a ponerlo con la brocha número 14 vale Natasha Enona vale y ya por último labial y labial voy a poner el tono Raquel que enseñaba el otro día de NAR que es el último que ha llegado que es un con su tono rosita muy muy bonito voy a ponerle a ver el perfilador yo creo que si el 317 de Kikon es más oscurito de lo que se ve ahí vale pues ya estaría fijaos que bonito queda voy a ir dejando el enlace de todo en la cajita de información lo que si esto es una recomendación personal no es necesario en los tiempos en los que estamos en comprar este tipo de productos yo lo veo muy muy peligroso tanto por nosotros mismos porque nos puede llegar el paquete infectado del virus y también por la gente y los repartidores y demás que tenemos ahí expuestos no hay necesidad de exponer a nadie para que nos llegue un producto de Cosmetica a casa tendremos tiempo cuando todo esto pase de sobra de comprar todo lo que tengamos que comprar yo ya os digo lo dejo ahí ya cada uno que haga lo que quiera pero la idea es tenerlo ahí para que cuando ya pase todo esto podamos comprar alegremente no es poneros los enlaces con el fin de que saquéis yo el vídeo y piráis cosas o rápidamente urgentemente con el ansia no no tranquilamente de verdad que esto es otro yo lo veo otro paso también importante el frenando en las compras online que es lo que más nos están ofreciendo hoy en día para frenar también un poquito el contagio del virus así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os resulte interesante y que nos vemos en el próximo un besito 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 Gracias por ver el video.